bueno mi gente feliz domingo para todos como ven miren esto es lo que toca aquí hoy hoy es domingo de langosta arroz frijoles negros porque la langosta me gusta con arroz blanco la langosta no me gusta con con gris no me gusta esa salsa con con gris ni nada me gusta con arroz blanco así que esto lo que toca hoy la olla está habitando por allá ablandando frijoles va con gris y bueno pues nada mi gente ahora voy a llamar a susanita para limpiar las langostas y ya saben esto es lo que toca hoy bueno pues aquí tenemos a vertica tomando sopita de arroz les voy a hacer una aclaración vertica no come sopita de arroz todos los días déjame aclarar lo que pasa es que ha coincidido que cuando lo he grabado ha estado comiendo sopita de arroz porque casi siempre cuando ella viene para acá como ella le gusta pues yo se la hago y ahí se la está comiendo bueno pues con pan cubano una tajada de aguacate y a jevo que lo tiene aquí de custodio y por allá toni que ya se comió su sopita también y tachi ha partido por allá que se comió su sopa también y pero hoy vertica vas a comer otra cosita rica vas a comer langostica le pintamos el pelo ahora susana le dio el tinte ya se lavó la cabeza se pintó su pelo hay que llevársela a iliana a arleni para que para que la acoteje y bueno pues nada que me voy a llamar a susana para limpiar la angosta caballero este es el domingo de cara y su sazón charos pajarito toni como suena charos pajarito toni susi buena que están haciendo susi coño susi yo no yo no quiero que sepan que tú sabes limpiar la angosta yo lo que quiero que sepan que tú me ayudas que tú me ayudas que tú también coopera lo que pasa que tú trabajas todos los días y entonces no puedes cooperar con la comida como yo digo más temprano ya la comida está hecha pero obviamente el domingo tú sí coopera no le dan saludito el pelotón ahí están lindas las langostas de esa saludos para todo el mundo un saludito porque la gente tal obvia y que más vamos a hacer hoy arroz frijoles negros va a limpiar caramás compramos unas cajitas de caramás mira se las voy a enseñar déjame traerse a mi gente para enseñársela susana susa tú me puedes ayudar ahí abrir la latica de la cajita de caramás para que mi gente a la vez con usted con una mano grabando y con la otra miren ven estas cajitas de caramás de tres libros cuesta nueve pesos pico dos o diez dólares nueve setenta y cinco algo de eso vienen sucio ustedes ven a nosotros nos gustan así sí yo sé que lo venden limpio yo sé que lo venden en lara pero desgraciadamente a nosotros nos gusta pasar trabajo a mí me gusta no es lo mismo no es lo mismo a nosotros nos gusta el caramás en su tinta los limpios los limpios son son plásticos son si parecen de goma entonces esto ya después cuando se descongele lo limpiamos ven le sacamos la tinta que yo le enseñaba a ustedes a sacar la tinta el caramás y bueno pues están chiquitos sus oír yo creo que lo vamos a tener que dejar enterito no haberlo ni que picar pero bueno compré tres cajitas porque ustedes saben que nosotros aquí somos un batallón ustedes saben que nosotros aquí no son todos los que están pero están todos los que son entonces sus y sigue limpiando tus langostics y cuando las tengas limpias por ahí ya le mostraremos a la gente escuchen los pájaros cómo están pues son bastante susana miren esto es una cajita nada más es bastante yo creo que podemos ser no sé caja y media y caja y media no tenemos que hacer las tres cajas hay uno por aquí que está tan prieto hay no lo usé tan prieto aquí en la cámara pero no normal normalito miren a limpiarlo que me gustan así señor a mí me gustan así la verdad a limpiarlo y si los limpia susa por más me gusta a ver si claro pero limpia la susa bueno pues me gusta más miren mi gente yo les quiero mostrar algo miren susana pica aquí miren uno le saca la tinta de los ojos yo le saco la tinta el calamar de los ojos voy a exprimir este para que ustedes vean voy a echarlo aquí para que ustedes vean vamos a demostrarles a ustedes que la tinta saltó para demostrarles a ustedes que la tinta saltó para arriba de mí que va no puedo con el teléfono en la mano voy a buscar donde poner el teléfono pérdense no se me vayan quédense ahí miren ahí les voy a poner bien porque ahí lo pueden ver bien miren aquí verdad es tan chiquito susana miren aquí tiene una tinta el calamar adentro ven me voy a mostrar ustedes ven esta tripita que es la tinta vez esa que la tiene reventa aquí miren yo les saco la tinta de los ojos aquí les voy a mostrar miren susana se echa patrón me no la salpí yo le quito todos los ojos los pongo ahí aparte los he hecho en un vasito y de ahí sacó la tinta ahora aquí les voy a mostrar para que ustedes ven ven miren aquí sale tinta este sale muy poquito este votado medio tuerto es que están congelados el problema es que están congelados miren ustedes ven yo pienso que hay ustedes lo ven en las manos miren lo que está congelado yo les hago la tinta del ojo ahora está esto yo lo he hecho en un vasito y lo cuelo claro obvio esto no pero bueno es para mostrarles ustedes ven este ya está descongelado ustedes ven todo eso prieto yo se los hago de ahí ahora ok de aquí de esta parte de adentro del calamar tiene la principal tinta mirenla aquí ven esta ya como estaba congelado se les rompió pero de adentro déjame ver si le puedo sacar a esta tiene también la tinta del calamar este cristal que hay que sacarse ven el cristal este que hay que sacarse sucio hacerlo con la ligera que pasa menos trabajo tiene que sacarle el cristal eso lo dejo ya sucio para que la limpia el pellejito adentro el pellejito adentro no el pellejito afuera no se pueden ni picar sucio viste porque están chiquitos pero están buenos yo sé que hay quien prefiere comprarlos limpios pero el problema de comprarlos limpios es que salen blanco no tiene la tinta ven miren esto que tiene aquí adentro ahí también está la tinta del calamar miren ven ahí también tiene la tinta está congelado pero si no estuviera congelado ven toda esa tinta ustedes ven lo que obviamente les repito está congelado de aquí se saca la tinta del calamar para hacer el calamar en su tinta están mirando espero que hayan visto ahora aquí de los ojos pues yo lo hago así lo pico aquí guardo los ojitos aparte y de los miren como vieron como chorreo para allá vieron como chorreo para allá de ahí yo saco toda la tinta ven porque me gusta hacerlo así bueno ya ahora limpio otra vez que esa era la demostración que le iba a dar déjame lavarme las manos o sea para limpiar para quitar el teléfono así que ya ustedes ven miren algo bien social me palpita limpiarlo yo pero tengo que dejar a Susa que haga algo tengo que dejar a Susa que haga algo porque si no después se me estresa ¿cómo va? ¿cómo va la cosa Susa? ¿cómo va? ¿cómo va? bien te empobre a toda vela entonces Susa ya limpió la primera caja de caramales entonces Susa no me ha quedado este poquito la caja ya y entonces ahora le cayó la langosta yo les voy a mostrar todo lo que yo estoy haciendo por allá no se lo digan a nadie pero ustedes verán todo lo que yo estoy haciendo por allá miren aquí en el horno estoy haciendo espérense déjeme no ahí se ve ahí estoy haciendo un volteado de piña hace muchos años que lo hice en el canal si quieres búsquelo para que lo vean ahí estoy haciendo un volteado de piña ok entonces miren mi gente aquí estoy haciendo un déjame ver si se ve Susana mira ahí a ver si se ve lo que aquí lo que estoy grabando mira a ver ahí si se ve miren aquí estoy haciendo un chocoflan ustedes vieron un chocoflan que yo puse ahí en la página lo hice porque es un compromiso que tenía y este es por otro otro compromiso que tengo esto es un chocoflan aquí yo preparé la panetera también esta receta la tengo en mi canal yo no paso trabajo preparando la masa de la panetera vamos a ser sinceros yo compro la cajita de de panetela que se las voy a enseñar en el dólar tri que antes valía un dólar ahora va a dar en 1.25 pero igual sigue siendo económica ven yo cojo por estas cajas de panetela esta la venden en cualquier supermercado pero bueno donde más barato lo encuentran es en el dólar tri que valen 1.25 ya preparo esto que eso le echan los tres huevos el aceite el agua y matado el gallo y ya entonces ya después que tengo aquí la masa de la panetera entonces le echo la masa de la mezcla del flan le ponemos una cucharita aquí arriba para que no se nos riegue le ponemos una cucharita aquí arriba y echamos la mezcla del flan para hacer el chocoflan así que fíjense todo lo que estoy haciendo hoy ven que fácil se hace el chocoflan yo les recomiendo si no saben hacerlo que vayan a mi página y lo busquen y si no pues si ustedes quieren otro día les hago me lo dejan dicho en los comentarios otro día se los hago completos ya así ahora lo tapo con un papel de aluminio y lo pongo en el baño de maría por 40 minutos y ya ven lo tapo con un papel de aluminio y cuando esté el corteado de piña ya pongo el flan así que miren todo lo que yo estoy haciendo hoy este domingo está sabroso y caliente como te quedó ese pelito Berta? te quedó regio? el muchacho que vive del lado ese pelito que Susy te pintó te quedó regio Berta? te quedó bonito ese color quedó bonito el colorcito del pelito de Berta? yo sí me he quedado este color ajá yo sé así es que me va a dar la leche donde está de costado a los 50 ajá ya tengo el arroz hecho miren ya el arroz está listo ahora voy a ya sazone los frijoles y ahora le voy a caer a la langosta ya el corteado de piña está fuera del horno y la Susa ya cansada de limpiar Susa si quieres no lo limpias más se limpian otro día y se guardan ah bueno ahora le voy a caer a la langosta Berta tú no piensas cocinar? voy a caerle a la langosta Berta tú no piensas cocinar? no, ya se puse en comer ah en comer ah está bien vamos a caerle entonces entonces mi gente vamos a caerle ya la langosta la vamos a ir sellando aquí todo para después echarle todo el sofrito y toda la cosa rica este sofrito, este sellamiento que le estoy haciendo que hice lo estoy haciendo con mantequilla de puerco sí 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 porque ustedes saben que a mí me encanta darle valor al colesterol mucha mantequilla de puerco y que vive el colesterol bueno mi gente ven ya esta esta selladita ahora la voy a sacar para entonces echarla a otra ponme una pausadita ven ya eché la otra ahí para que se segue y después a echar el sazón miren que linda queda ya se da ir a mí miren que color más lindo coge increíble verdad? y eso que no tiene sazón ni tiene nada obvio primero yo lo hace y después que lo echo todo pero miren que color más lindo coge ya después entonces ya esta todo sellado ahora vamos a echarle el sofrito hacerle un buen sofrito pero bueno sabroso de verdad para que quede espectacular bueno mi gente pues entonces ya le vamos a echar el sofrito aquí preparé ajo, cebolla, ají, ají pimiento, cebolla morada, cebolla blanca de dos colores hay cebollita ahí de todos los colores ahora le voy a echar comino vamos a echarle comino vamos a echarle sazón completo y todavía susana está la pobre limpiando caramales vamos a echarle sazón completo vamos a echarle sazón completo de pimienta negra porque hay que darle un toque de picantito así que así que te suelen y te benditen y nos benditen ahora vamos a echarle ¿estás esperando para comer? si, estás esperando para comer si, estás esperando para comer vamos a echarle el puré de tomate y le voy a echar vino al tarñán porque casi mira donde puse la botella de vino oral porque no tengo ni una cerveza me gusta echarle cerveza pero no tengo entonces voy a usar este vino este vino es divino divino, un vino divino al tarñán un vino tinto que está espectacular queda muy sabrosa la comida con él y más estas cosas le vamos a echar un poquito de cimentón o paprika para que coja un colorcito sabroso y vamos a revolver vamos a revolver lo que se pasa ahora si, lo tuyo es para probar lo tuyo es para probar papa lo tuyo es la carne de puerco y entonces ya mi gente alterar a que se ablande y que esta salsa se ponga sabrosa lo tuyo es la langosta pero es sucia de los calamales y lo miro es la carne de puerco bueno aquí hay que repartirse Tachi pensé que se había acabado el gato esta foboma vamos a probar la sal me falta la sal me falta la sal estás loco por caer de la langosta Tachi saludos a la gente aunque no te vean ahí te están viendo saludos mi gente aquí viendo cogiéndole los detalles a Kari pues a ella le falta la madera que tengo yo si, si la tabla tienes alguna tabla para ir a picar b? jajajajajjate te falta todavía talento no te desenvuelves bien jajajaja yo no me desenvuelvo bien pero te encanta Babi te priva nada mi gente, ahora esto lo voy a lavar y que coja bien toda su salsa le voy a agregar por aquí también un poquito de vino blanco porque obvio que no le vamos a echar agua un poquito de vino blanco ahí para que haga lo suyo y ya, vamos a esperar a que esté nuestra langosta mi gente que les parece, ya la langosta esta está y esto está a punto de caramelo así que ya está todo, vean, que les parece todo está sabroso y delicioso y esa langosta quedó espectacular ¿cómo está Bertica? ¿cómo está Bertica? Tachi, mira que tú eres, Tachi, como tú le dices cosas a tu abuela entonces ven que Bertica no solo come sopita, arroz no, Bertica come langosta, come arroz y frijoles negros esto lo amo de todo yo lo reengo ah, Bertica no come nada más que ¿cómo se llama? que sopita de arroz no, no, no oiga, qué lindos son los frijoles negros ¿Cuál fue el que vino ahora, Berta? Uno que trae una libre paquete. Ya está chistada con la langosta que se chupa hasta los dedos. Y el Tommy, Tommy, dime. Tommy ni habla. Me lo voy a probar ahora. Va a probar, pero Bertica está ahí fajada con su arroz y frijol hernero que le hizo Gary. Ay, ya lo he dicho. No, porque la gente va a pensar que tú no me comes sopita de arroz. No, no es así. ¿Tú comes de todo, Berta? De todo. Ah. Pues se juega la loma al calentón. Bueno, mi gente, ya les voy a terminar el video con mi volteado de piña. Miren cómo quedó. Ustedes de pronto lo van a ver en escena. Miren cómo me quedó el volteado de piña. Y miren cómo me quedó el chocoflan que les dije que estaba haciendo. Espectacular. ¿Vieron eso? Bello, bello, bello. Me quedó las dos cosas. Y por aquí tenemos a la Susa comiéndose su langostica con arroz frioles negro. Pero, entonces, mi gente, ya sí les voy a terminar el video. Ya, los quiero mucho. Ya vieron un domingo con un cari y su sazón. Y nada, que los quiero mucho. No sé cuándo les subo este video, pero se los voy a subir. No me cuento más cariño que me voy a quedar sin ninguno. Ay, Bertica. Los quiero mucho, mi gente. Cuídense. Déjenme dicho si esto está lindo o no está lindo. Díganme ahí si está lindo o no. Díganme. Los quiero mucho. Que tengan una linda semana. Y chao, pescado.